Muy buenas tardes, bienvenidos. Esperando que todos se encuentren muy bien, que hoy quiero invitarlos a hacer unas ricas albóndigas para la comida de hoy. Miren, aquí tengo los ingredientes. ¿Qué me estás haciendo? Que es este carne de res, es mixta, la mitad de res y la mitad de puerco, medio kilo, o sea, 500 gramos. Tengo arroz, tengo la hierbabuena, aquí la conocemos por el nombre de la hierbabuena, menta, no sé allá en otros lados, tenemos jitomate rojo y luego la cebolla, ajo y consume de pollo. También tengo el aceite vegetal, un huevo, chile pimiento morrón, todo ya lo tengo bien lavadito y picado. Y luego una papa, un chayote y aquí tengo poquito chayote finamente picado con zanahoria y luego la pimienta negra y una zanahoria y sal. Estas albóndigas las vamos a hacer a mi estilo, que nos queden bien deliciosas. Miren, pues aquí tengo también ya los chiles guajillos, dos chiles guajillos cocidos con tres tomates rojos, que yo voy a empezar a hacer el caldito en lo que preparamos las albóndigas. Voy a poner la sartén a calentar. Con un poquitito de aceite, lo que es como una cucharadita. Por eso es que me adelanté a cocer los chiles guajillos y los tomates rojos para que sea más más rápido, para no quitarle mucho tiempo. A mí me gusta ponerle el chile guajillo, le da más sabor y colorcito. Le voy a poner un poquitito de agua nada más para que se muera. Primero un bueno el chile guajillo y un dientito de ajo y saben que me faltó un pedacito de cebolla. Siéntate pues así. Le vamos a agregar un pedacito de cebolla, si no pues uno va a estar fuerte. Y el cubito de cebolla. Lo vamos a moler. En lo que se acarienta el aceite ya está. Y entonces le voy a agregar otro más agua de la misma para que, porque lo vamos a pasar por un volador. Como ya mi licuadora aparte ya no, ya le hace falta una vaca nueva. Y ya ven que estos chiles, este, si no está bien molido, nos dejan unos pedacitos, unos pellejitos que no, no, no sabe bueno en la comida. Luego queda como el cilantro. Ese nos va a quedar en los dientes. Y así miren ya. Sentadito. Y ahora sí voy a moler el tomate rojo. Se lo agregamos a este. No lo voy a pasar por el colador. Así nada más. Lo vamos a tapar para que este hierro amarrar. Y me voy a lavar bien las manos porque ahora sí vamos a seguir con lo demás. Entonces le voy a agregar un poco de sal a mi carne. También pimienta. Pimienta al gusto. Y la menta. Estas salbóndigas son a mi estilo, eh. El arroz. Ya miren que hemos avanzado. Les platico un poquito. Eh. Ustedes saben que yo este, tengo mi, pues mi negocito de las tortas. De los lonches. Y ya vendemos desayunos y también este, comidas. Un poquito. Aquí a los vecinos. Nos, pues les entregamos comidas. Que vamos muy bien, eh. Ya también vendemos tamales. Y ya estamos vendiendo cena los sábados aquí en la casa. Lo vamos a revolver muy bien. Voy a ponerle un poco de sal. ¿Ya le pusiste sal? Sí, pero le menos muy poquito. Le voy a poner otro poquito. No nos queden ni saladas ni de cabrida. No nos queden ni saladas ni de cabrida. Así es como ya este, revolvimos todo. Y luego le voy a agregar este poquito de, de zanahoria con chayote. Y el quidomate y la cebolla. No, papi, no. La cebolla. Y ya lleva un poquito de ajo, eh. En donde piqué el tomate rojo y la cebolla. Le piqué finamente un vientito de ajo. De la mamá. El pato. ¿Qué? ¿Qué le tuve? ¿Qué? Nos van a quedar deliciosas estas salbóndigas. Aquí a Adriana le encantan las salbóndigas. Vean, es como ya vamos, ya podemos hacer las bolitas. El tamaño que ustedes gusten, eh. A mí, para mí este tamaño está bien. Me gusta que no estén muy chiquitas ni tan grandotas. Más o menos. Porque ya cociéndose con el arroz, este, se van a hacer más grandes. Aumenta el tamaño. Y de aquí vamos a vender dos órdenes. Que ya están pedidas. Y reparte la que nosotros nos comamos. Y aquí vamos a ajustar. Saludos cordiales a quienes nos acompañan. A quienes apoyan este canal, Cocinando con Luz y TV. Y muchas gracias a mis suscriptores, al YouTube, a todos. A toda mi gente bonita. Que sin ustedes no me fuera posible estar aquí, este, compartiendo mi receta de las salbóndigas. Sencilla pero bien deliciosa. Y nutritiva, eh. A mí así me gustan con verdura. A mí así me gustan con verdura. A prepararla. A prepararla. Cuanto antes. Miren, así es como ya terminamos de hacer las bolitas. Y ya el caldito ya está irriendo. Fíjense que las vamos a agregar al caldito. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Uno, tres. Uno, tres. Uno, tres. Uno, tres. Uno, tres. Que pasa. Miren que son dieciocho. Mira. 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 Luego le agrego la tomadora. Este es el. Ahí hay bonita. Ay, va a ver. Mira lo que me encontré. También esto. De aquí el rome. Un momentito y lo vamos a seguir poniendo la verdura. Y también el chayote. Ya depende de la verdura. Ay, ya anda. Que a ti te guste. También le podemos agregar brócolis, calabacitas. Y un pimiento morrón para que le dé más sabor y más color. Debería hacer tu receta del rio, mi forma. También, ¿verdad? Sí. Pues es un postrecito, ¿no? Le voy a agregar un poquito de pimienta. No, hombre. Esto va a quedar. Que para que les cuento. Lo voy a probar de sal. Porque este caldito ya hirvió. Miren nomás. Todavía no están. Y qué rico se ve. Díganme si no. Sí, le falta un poquito de sal. Es que es la bendición. Pues así lo vamos a dejar de 40 a 50 minutos. Lo vamos a checar. Que estén imposiditos. Y listo a comer. Bueno, yo me gusta, este, acompañarlo con un poquito de cebolla picada con chile verde, serranito y limón. Ya, este, cada quien, ¿verdad? Y si se pueden unas tortillas recién hechas, mucho mejor. Pues así es como yo preparo las albóndigas. Si te gusta el video, dale like, suscríbete y déjame tu comentario. Y apóyame mirando la publicidad. Gracias a todos y Dios me los bendiga. Gracias a Criaciones Alejandro. Hasta luego.